Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a estar enseñando cómo me preparo para el regreso a clases de mis hijas. Si les gusta este video, por favor no se les olvide suscribirse a mi canal. Los materiales que les compré a mis niñas, todo lo compré en Walmart, incluyendo las canastas. Todo estaba en venta, está casi todo de 50 centavos a un dólar. Compré extras para tener durante el año escolar, ya que se les acaban después y uno regresa a la tienda y ya está todo a precio completo. Así que todo esto lo compré para que tengan durante el año escolar. Lo único que no estaba en venta eran estos marcadores, esos nunca los he visto que los pongan muy baratos, y los folios estos. Solamente compré lo que necesitaba y ya después si se me acaba, si se quebran o necesitan otro, ya cuando regrese a la tienda a comprarlo, va a ser el mismo precio. Según yo, estos materiales me van a durar todo el año escolar. Eso espero, que todo eso me dure el año escolar y que no tenga que comprar nada más de material, de los materiales básicos. Ya si les dan un proyecto de la escuela especial, entonces sí, tendría que comprar solamente unas cositas más. Otra cosa que me gusta hacer es llevar a las niñas a que les corten el pelo antes del regreso a clases. Sí las tuve que llevar a dos peluquerías diferentes por la diferencia de edad. La peluquería donde llevé a mi niña chiquita, tenían un área de juegos para que los niños jugaran, se trentuvieran, mientras que esperaban su turno. ¡Suscríbete al canal! Ahora nos pasamos a las compras de ropa y zapatos, fuimos a dos centros comerciales diferentes en un fin de semana. Antes de irnos de compras, me meto al internet a ver qué tiendas tienen ventas y a ver qué ventas hay y ya así sé a qué tiendas voy a ir. A mi niña más grande le gusta comprar sus pantalones en la tienda de Levi's. Aquí no miré que tuvieran ninguna ventas especial, más de lo que tienen casi todo el año. ¡Mamá! Mamá! Look! 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 Look at this one. That's cute. You gotta find a medium. Sí, Pika, este no está bien en mí, ¿verdad? Sí, tienes que tener una pequeña. Sí, tenemos que tener otra. Ahora sí, ya están mis niñas listas para el regreso a clases. Con la niña chiquita sí me ahorré bastante en las tiendas. Con mi otra hija que tiene 13 años, con ella, las tiendas que a ella le gustan no tenían muchas ventas, pero ni modo. Espero que les haya gustado este video. Si tienen cualquier pregunta, déjenmela saber en los comentarios. No se les olvide suscribirse a mi canal y nos vemos el próximo video.